Ahora de la Alianza Petrolera, porque también tendrá actividad el equipo que dirige el profesor César Torres. Cualquier resultado positivo que se pueda obtener en el Estadio Palo Grande servirá para sumar unidades en la tabla del descenso para el próximo año. Recordemos que Alianza Petrolera se ubica parcialmente en el puesto 18 con 88 puntos, los mismos con los que llegarían los dos equipos que ascenderán del torneo Águila. Por su parte, Once Caldas jugará el compromiso con la necesidad de triunfo. En primer lugar, por escalar puestos en la reclasificación y además teniendo en cuenta que tres puntos significarían cerrar la fase del todos contra todos dentro de los cuatro primeros, lo que permitirá cerrar su llave de cuartos de final en condición de local. El partido se jugará hoy después de las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Palo Grande.